Venga señores, todo el mundo para adentro que ha llegado el Pater La misa de Padre Zorro ¡Activos! Comprobación de Dorrete, está pegado la nostalgia, se te cae una lágrima, Dorrete ¡Actívense! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la misa del Pater Zorro Pónganse cómodos, pónganse los cinturones porque despegamos Pater Zorro, ¿qué nos acontece en esta maravillosa misa? Hay muchas monstruosidades, hay muchos horrores La semana un poco tranquila, pero sí que es cierto que últimamente están saliendo debajo de las piedras gente con mucho dinero Parece la comunidad de los jeques vintner Que tú te preguntarás, ¿cuándo nos toca el momento? Pues espérate, sigue holdeando porque la cosa va para largo Lo de los yates y las frutas va con calma Venga chicos, sin más delación comenzamos con el primer entrante Y lo vamos a titular algo así como Raúl Carrasco, el equilibrios Sí, yo te explico, el equilibrios Los pre-entrenos contienen una cantidad o un equilibrio desequilibrado O un equilibrio desequilibrado Estaba Raúl Carrasco junto a Mauro Cialo patrocinando, enseñando, publicitando un producto En concreto como una especie de pre-entreno, pero enfocado un poco a la salud Normalmente los pre-entrenos te da un poco como de ansiedad, de taquicardia Normalmente te jode un poco lo que es el círculo este positivo del sueño Entras en un círculo vicioso en el que duermes mal Entonces metes más cafeína, más pre-entreno para abarcar el día Y luego llega la noche y vuelves a dormir mal porque claro, vas enchufado El problema es que está desglosando las diversas virtudes de su producto Hasta que aparece un equilibrio desequilibrado Los pre-entrenos contienen una cantidad o un equilibrio desequilibrado Está casi a la altura del hay que saber subir para bajar, trambólico y voló Y yo volé y no sé qué de las voladas Hay que saber subir y bajar O un equilibrio desequilibrado Y voló Entrante número 2 y lo vamos a titular Entrena con Pat, tu matemática de confianza Esta mujer lo que es el fitness de puta madre Le ponemos matrícula de honor Las matemáticas, cuidado 80 y 30, 120, vale, pues ya está 80 y 30, 120, vale, pues ya está El equilibrio desequilibrado Según su dietista tenía que comer 80 gramos de cereales junto a 30 gramos de brudina Y le sale 120 de comida total Supongo que se come la cucharilla Pat, cariño, que eres de la comunidad de indes, otra cosa no Pero nosotros calculamos rápido Dos discos azules en barra, 60 kilos Porque la barra pesa 20 Y sí, la barra se cuenta Hay gente que no la cuenta Hay gente que tiene derecho al voto y no cuenta la barra No cuenta 20 kilos No sé por qué, no lo cuentan No cuentan la barra que pesa 20 kilos Pero sí cuentan las galletas de 1,25 Porque sí O sea, dejas de contar 20 pero cuentan las galletas de 1,25 Tampoco las cuentes Hay gente que no cuenta la barra, eh Nosotros somos ágiles de cálculo Dos de 10 más la barra, 40 Rapidito, pin, pin, pin Cuatro azules más la barra, 100 kilos Pin, 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 rapidito Échamelo lo que tú quieras Te lo calculo rápido Los discos rápido Los colores Yo ya hago así una pasada visual Y ya te lo calculo rápido Rojos barra, 70 kilos Pum, rapidito Eh, 80 y 30, 120 Vale, pues ya está Entonces a una persona de la comunidad fitness cálculos como 80 más 30 No se puede perdonar un fallo así Entrante número 3 chicos Y esto os va a gustar bastante Porque es una persona que siempre tiene que asistir a la parroquia del Patio del Zorro Aunque el príncipe encantador Que es también un fiel feligrés Esta semana descansa, eh Esta semana al banquillo, eh Descansa el príncipe y entra al terreno del juego Juan Faro el millonario Con un entrante que lo vamos a titular algo así como La camiseta toalla de 800 euros Has oído bien Camiseta toalla El sábado salí con una camiseta blanca de la marca Dior Que vale, vale que parece una toalla Por lo visto Juan tenía una camiseta de Dior blanca de 800 euros La dejó bien colocadita sobre la cama del hotel donde se quedó Pues a dormir un poquito La cuestión que estaba haciendo la maleta hoy Y yo la dejé doblada en un sitio allí al lado, apartado al lado de la habitación Y voy a cogerla y no está Y por lo visto se despistó y el personal de limpieza entró en la habitación Y confundió la camiseta de Dior de 800 euros por una toalla de hotel No puede ser que la hayan confundido con una toalla y la han metido a lavar Juan, te has gastado 800 euros en una camiseta que parece una toalla Bajo abajo dice, oye que os habéis cogido una toalla a limpiar la habitación y tal Y dice, ah, pues ya han llevado, bueno me río por no llorar Ya han llevado toda la ropa a la lavandería y yo, no jodas Se confundieron porque era muy blanca, tan blanca como los sueños, tan blanca como los ángeles Y lo metieron pues con las típicas toallas y además eso lo meten a lavar con algún tipo de producto Que esa camiseta no la recuperas Esa camiseta no resucida ¿Una camiseta de 800 euros estamos perdiendo el norte o qué? Zorrete, vamos tú y yo a Dior y nos hace un placaje el segurata Nosotros vamos al Primark y gracias Primark de puta madre para pijamas y cazoncillos Y lo sabes La cosa es que producción se lo tiene que echar Échatelo Os lo enseño Y es que encima la camiseta no puede ser más simple, más sosa y más blanca Y más que mira, es que realmente no destaca con el fondo Realmente tú lo ves así y dices tú, pues blanco sobre blanco, ¿no? La cosa es que después subió una historia donde Juan demuestra cómo tiene fans que se convierten en haters Que son algo así como los gremlins Que son típicos fans de puta madre Juan Faro eres nuestro padre, eres nuestro referente Pero claro, si no tienen reciprocidad Si no consiguen ese cariño de su padre Pues se convierten en gremlins Hola bonito Porque arriba señala, ¿no? Que le decía, Juan eres el puto amo Pero claro, a saber cuándo le puso eso No recibió respuesta Y claro, pues se volvió un poco gremlin Que yo no sé lo que ha pasado Que a lo mejor su imagen sobre Juan con el tiempo ha cambiado Puede ser La cosa es que actualmente le dice Te jodes por tonto Y luego le dice Aprende a hablar bobo Que vas de postulete y de millonario No sabes ni hablar Idiota Y se ha quedado tan a gusto Y dice Juan Los trastornos de identidad Disociativos Bueno, bueno, bueno Parece que ha visto un vídeo de Claudia Nicolasa, ¿eh? De mis panas de Instagram La noche más cara de Juan Faro en un hotel 800 euros más lo que pudo costar la noche Espero que después te invitaran Espero que después te llevaras unas toallas Para tener fondo de armario Recuerda, Juan Las toallas de hotel te sirven de camiseta Entrante número 4 Y este va a ser de los típicos clones En la misa del Pater Zorro Pater Zorro ¿Qué clon nos traes hoy? Un clon de Papi Zorro Cualquier tipo de calvo random Que se parezca a Papi Zorro Solo por el hecho de ser calvo Que normalmente los que me enviáis Son más feos que la hostia No Tenemos un clon del Dinamita Todos sabemos que los clones de David Marchante Son un poco alemanes De hecho, David Marchante tiene tantos clones Como habitantes tiene toda Alemania Pero lo de esta semana nos lo han puesto a huevos Sale una noticia de que buscan trabajadores Para Alemania ¿Qué casualidad? Es un clon del Dinamita Parece su tío abuelo como mínimo Eso sí David por 2.800 euros No se levanta de la cama Dice Buscamos trabajadores para Alemania 2.800 euros ¿Qué dices tú? Está bastante bien Sí, David No abre ni los ojos Espera, espera No quiero venderte nada Entrante número 5, chicos Y le vamos a titular El vikingo moderno Y sí Traemos a Stromann Tarraco Stromann Tarraco Desde tiempos ancestrales Pasó por esta parroquia A veces bien A veces mal Hubo un poco de marejada Hubo un poco de contiendas Bastante salvajes Stromann Tarraco Desde hace un tiempo Está intentando Como actualizarse Y estar un poco Como a la moda De lo que se estilan Las redes sociales Pero que Me cago en la hosta bendita La cosa es que Esta semana Ha querido subir Un reel Un poco a su estilo ¿No? En plan Soy vikingo Entonces ¿Qué ha hecho? Le ha puesto una música Pero como ranchera De esta de Texas El reel es una obra de arte Porque el tío Tiene menos ritmo En el cuerpo Que una estaca Llega tarde a todo No cuadra nada Ni la música Ni los gestos Ni los textos Y encima me pone unas caras Ay Dios mío Qué caras Ay Dios mío Qué caras Es como si mi padre De 70 años Hiciera su primer reel Tú le dejas un móvil A mi padre le dices Haz un reel Y te sale algo parecido Te mueves como un señor Muy mayor Va lentísimo Va tarde al cruce Y todo esto Para decirte Que desayuna garbanzos No sé Es que así nos va Así nos va Tarraco Tú a lo tuyo Vete Pum On Te alejas 20 metros Como sueles hacer No le pongas micro No vaya a ser No vaya a ser Que inviertas 20 euros En un micro Y luego apagas Y pa' casa Hola chicos ¿Qué tal? Aquí vuestro piloto De Iberia De confianza Pónganse cómodos Porque tenemos un poco De turbulencias Tenemos un presunto Plagio del señor Gorbachín El creativo Y lo vamos a ver aquí Vamos Esto es el va Vamos a ver aquí la jugada A ver qué ha pasado Todo comenzó en el perfil De Julián Fitcraft Que últimamente está subiendo Bueno últimamente Creo que siempre ha subido Como muchos vídeos De humor Julián Fitcraft Y Fit Willy Es como la cúspide Del humor Vindes Del humor este Como directo Subió este vídeo Que dice Cuando tu gym bro Te avisa que tu gym crash Está en el gym Para el que sea De Narnia Para el que no esté Metido en esta comunidad Básica Es que tenemos Una jerga Que empieza a ser Un poco ridícula Voy a hacer un vídeo Hablando de la jerga Fitness Gym bro es como Tu escudero Como ese spotter Legendario del gimnasio Como tu amigo De gym Y gym crash Es como esa tía Que es un poco Inaccesible para ti Pero la estás viendo En la polea Y dices tú Madre mía Madre mía Esas coletas Con esas coletas Si que hacía yo Lo de los tríceps Entonces pues básicamente Tu colega te avisa De que la chica Que te No hace falta que lo explique Todos sabéis Lo que es gym bro Y gym crash Bueno vamos a verlo Cuidado que esto tiene copyright Me suena que tiene copyright Básicamente pues se está echando El pre-entreno Una garrafa Y corriendo rápidamente Para pues llegar Al gimnasio Y que esté su Gym crash La cosa es que Corbachín Recientemente ha subido Este vídeo Que se parece bastante Es que seguro que tiene copyright Esa canción Lo siento zorrete Cuando tu crash Te dice de entrenar juntos Bueno el título ha cambiado Y bueno aparece Julián Fitzcraft Por aquí un poco Sibilinamente Y le dice Que bueno eh En plan así Tirando un poco De sarcasmo Corbachín se ríe Emoticonos Pablo Drake le dice Te copiaste La cagaste Y Corbachín le contesta Que cansinos con ser tóxicos En el mundo del fitness Tóxicos aquí Que dices Que va Luca eh En esta comunidad Luca pasa nada eh Dice Y buscan enfrentamientos Entre influencers A la gente le gusta ver El mundo arder Y yo soy un poco De echar gasolina Le dice El caso Yo voy diciendo a la gente Te copiaste de mi Porque yo hace 8 años Analizaba alimentos O cosas así O sea era un pionero Corbacho era el pionero De los análisis Corbacho montó el primer laboratorio De análisis de la historia También os digo una cosa En España Es muy difícil Ser pionero en algo Porque básicamente En España Como que siempre nos confiamos De los yanquis Que yo no sé Lo que habrá pasado En el caso de Corbacho Pero estoy seguro De que Corbacho No fue el primero Casi seguro Pero él se proclama Como el genuino El auténtico analista No verdad Porque aquí estamos Para aportar y entretener No va para polémicas Al menos yo Nosotros O poco Dice Pablo Diles lo que quieras La tóxica Te lo agradecerá Pero no se puede ir De creativo y original Cuando el contenido Está prácticamente plagiado Realizar trens Está bien Plagiarlos No tanto Saludos Y Corbacho se pega Un tiro en el pie Porque dice Cuidado que a Julio no lo he copiado A los yanquis igual sí Porque dice Aclaración Este tren Es de tiktok De un tío de Estados Unidos Si lo que os he dicho antes Que aquí en España Somos pioneros De la siesta Y el submarino El submarino es un invento español Y luego aquí Pedazo tocho Que no lo vamos a leer Pero bueno Ya están metiendo Telecinco Salsa rosa Estamos aquí para enseñar Bueno, bueno, bueno Corbacho Venga, vamos Venga Corbacho tan sencillo Como no plagies Ponte un día por la mañana A pensar ideas Te haces tus reels de estos Y ya está tío Bueno señores Llegamos al punto ágil del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Y como alguien me copie esto Le liquido Corbachín No, eh Bien chicos ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo más dancesco? ¿O qué es lo más importante? En esta semana Víndez De dancesco Muy poco Porque es una persona Cumpliendo un sueño Todos sabemos Que el hombre del momento En la comunidad víndez Es Víctor Valdivia Que le va estupendamente bien Va viento en popa Y tiene el viento Bastante a favor Tiene las velas De su barco Llenitas Llenitas de viento A favor Recientemente Se había comprado un coche Bastante caro A ti y a mí Nos llega A un asiento Él se ha comprado El coche entero Se compró un coche Muy lujoso Muy bonito Muy caro Pero lejos de calmarse Ahora se ha alquilado Una casa Que cuesta al mes 4.500 euros En whisky 4.500 euros No me importa decirlo Es lo que estoy pagando De alquilar 4.500 euros Porque es una mansión Muy grande De hecho señala Que le pega un poco El flato Lo que es recorriendo El pasillo Como veis Se llega rápido A tu habitación Para dormir Simplemente Bueno Puede que incluso Llegues con flato La cosa es que hay un poco De debate En la comunidad business Y hay gente que señala Cuidado que igual Está poniendo un poco Los huevos en la cara A Juan Faro Juan Faro históricamente Hablando ha sido El más millonario De nuestra querida comunidad Mucha gente incluso Se ha planteado Que de dónde saca el dinero Que sí Que Procis le va bien Pero cuánto le va bien Pero cuánto de bien Juan Faro siempre ha sido La punta de la lanza Pero hay gente que está diciendo Cuidado con Valdivia Que va como de tapado Pero últimamente Se está moviendo ya En una órbita Cuidado Yo no soy el tesorero De nadie Yo no sé aquí Las cuentas No sé la solvencia La liquidez El patrimonio De cada uno Pero yo Desde mi perspectiva Yo creo que todavía Está un poco lejos De Juan Faro Más que nada Porque Juan Faro Tiene casa en Madrid Casa en las Islas Baleares Tiene un edificio Que me recuerda A los ¿Os acordáis de las gárgulas? El tío ese millonario Que se llamaba Xanatos Que tenía también Como un imperio Pues me recuerda A eso de Xanatos Soy Juan Faro Yo estoy nerviosísima Entonces yo creo Que Víctor Valdivia Es el hombre del momento Pero Juan Faro Yo creo que Hostia puta Pero bueno Que no estamos aquí Para comparaciones Para medir A ver quién la tiene Más larga A los dos Le va de puta madre Si a mí me fuera Un 0,10% Igual de que a ellos Yo firmaba Sinceramente Que luego hay gente Que me dice Hablas de esto Porque tienes envidia Hablo de esto Porque es interesante Tonto polla Si tuviera envidia No diría estas cosas Si tuviera envidia No diría A mí me llega para la puerta La gente es tonto polla Yo no tengo envidia Yo sigo joleando Yo quiero más A mí me va bien Tonto polla Pero hay gente que te dice Tiene envidia Cuando hice la misa De Víctor el humilde De título La gente me decía Huele a envidia Tonto polla No, es que hay un vídeo Super histórico en Youtube Que era Matías el humilde E hice una referencia Y por eso el título Bueno, que no estamos aquí Para comparar las colas De nadie Estamos aquí para contar La noticia La vivienda ha calquilado Que eso es inmenso Y recalca en el vídeo Que es como su centro De operaciones Que lo quiere para trabajar Por lo cual Podríamos decir Que es un poco inversión Que se va a pegar Alguna que otra fiesta Pues bueno Esa piscina lo pide Pero que es como Su centro de trabajo Esto lo he cogido 100% Pues para trabajar Para tener un lugar De trabajo En el que vaya a estar cómodo En el que vaya a estar productivo Quiere llevar su canal Un paso más allá De hecho señala Que este año Quiere el millón de seguidores Lo cual es una cifra Bastante difícil En la comunidad fitness La comunidad fitness Tiene un techo como muy bajo Pocos referentes españoles Han llegado a esa cifra Al millón de seguidores Tenemos a The Titan El hombre que nunca se rinde Y a Power Explosive Y creo que españoles No hay más Creo que sería el tercer español ¿No? Si no me olvida nadie Hostia Sergio Peinado ¿Por qué nadie se acuerda De Sergio Peinado? Da igual La cifra de un millón de seguidores En la comunidad fitness Siendo español O siendo de cualquier nacionalidad Está difícil Este año Realmente 2023 Voy a por el millón Chavales En el canal de Víctor Valdivia Señala que el casoplón Cuesta entre un millón Y tres millones de euros Aquí las casas son una locura Aquí a lo mejor No sé Digamos que varían Los precios de la vivienda Entre uno y tres millones De euros Más o menos A la pregunta ¿Es una buena inversión? ¿Es una buena idea Meterte en un alquiler tan caro? Porque claro Normalmente El contrato suele ser Mínimo un año Por lo cual Tienes que estar un año Con ese nivel de vida Que es bastante alto Entonces ¿Es buena idea? Yo creo que se lo puede permitir De sobra No soy el tesorero de nadie Repito Pero yo creo Haciendo un poco aquí La regla de tres Que se lo puede permitir De sobra Aunque le fuese relativamente mal Pero lo mejor de todo Es que no le va a ir mal Le cuesta 4.500 euros De alquiler Pero si se hacen las cosas bien Esos 4.500 euros Los va a ganar Como si nada Porque una cosa muy clara Al principio Es difícil hacer dinero Pero en las redes sociales Una vez que llegas A ciertas cifras Doblar esas cifras Como que cada vez Es más fácil Al principio Es como muy difícil Despegar Pero después Hacer 3.000 o 4.000 euros más Cuando estás haciendo Yo que sé Por encima de 10.000 Es como cada vez más fácil Entonces yo creo Que lo va a amortizar Pero de sobra Yo creo que va a hacer Mucho más dinero Gracias a esa casa Porque de hecho señala Que esa casa Pues no solo va a hacer directos Sino que a lo mejor Monta algún tipo de podcast Va a hacer colaboraciones Yo si fuera él Montaría un pequeño gimnasio Ahí Porque tiene una cochera Que parece eso O parece otra casa Yo montaría un pequeño gimnasio Porque así puedes crear Un poquito más de contenido Montaría eso Como una sala de reuniones Podcast Lo de los directos Y un pequeño gimnasio Y de esa manera La hostia En el vídeo señala Una cosa importante Y dice que él Pues claro Le ha ido muy bien últimamente Ha amasado bastante dinero Y en vez de comprarse cosas Digamos que quiere como Reinvertir ese dinero Para hacer más dinero Lo cual me parece Una idea bastante buena Mi forma de hacer Un poquito las cosas Es distinta O sea Todo ese capital Que he estado ganando Pues no No lo iba a gastar En una vivienda Donde voy a vivir Sino que al final Lo que voy a tratar Es de seguir Pues haciendo lo que hago Es joven Está en Subprime Ha demostrado ser Una persona Que tiene mucha constancia Por lo cual Me parece una idea Formidable Al igual que cuando Se compró el coche Tiene una comunidad Muy sana Porque todos los comentarios Son positivos Víctor Valivia Tiene el cariño De la comunidad fitness Y todo el mundo Se alegra por él Lo cual me parece De puta madre Y bueno chicos Poco más que contar Muchísimas gracias Por vuestra activación Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Muchísimas gracias Por vuestro amor Y antes de iros chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Y de los pobres Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Un saludo